¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Vamos, si os parece, a resolver el ejercicio este que tenemos aquí en pantalla. Es un ejercicio de geometría espacial estándar, un nivel estándar. Perfectamente podía este ejercicio haber aparecido en un examen de selectividad. Pero, pues apareció en el examen de matemáticas de oposiciones de Mallorca del año 2019. Entonces, pues nada, vamos a resolverlo. Dice, un rayo de luz parte del punto A101, se refleja sobre el plano de ecuación, esta de aquí, en qué punto A de producir la reflexión para que pase por el punto B211. Pues vamos a hacernos un esquemilla. Este es nuestro plano pi, vamos a llamarlo pi. Tenemos el punto A y aquí, pues el punto B. Nos dice qué punto de ese plano es el punto de incidencia del rayo, de manera que al rebotar ahí, pues el rayo pasa por B. Entonces, vamos a buscar un poco qué condiciones tiene que cumplir este punto B. Este punto C. Pues, claro, la condición fundamental para que se refleje de las leyes de reflexión, pues sería que el ángulo que forma con esa perpendicular tiene que ser el mismo. Tanto el vector AC como el vector BC tienen que formar el mismo ángulo con esa normal al plano, con ese vector normal. Además, claro, si esta fuera la única condición que exigimos, este punto podría estar en toda una recta contenida en ese plano. Pero tiene que estar precisamente en la recta que resulte de la proyección del segmento que una los puntos A, B, esa proyección sobre el plano. Por lo tanto, pues yo lo que haría sería una primera condición sería esa de que los ángulos tienen que ser el mismo. El ángulo sabéis que es el que se calcula como el producto escalar en valor absoluto, porque estamos en el primer cuadrante, en partido el producto de los módulos. Pues, para el caso particular, sería el vector AC por el normal, partido los módulos, tendría que ser igual que el BC por el normal, partido el producto de los módulos. Esto es un igual y en valores absolutos. Normal y normal, pues no necesitaremos calcular su módulo. Ahora, ¿qué pasa con la segunda condición? La condición de esta recta. Pues yo lo que haría sería, para elegir el punto C genérico, en lugar de tomar el punto C genérico del plano, que, pues bueno, sí, podríamos despejar X y tendríamos que X son 1, que pasa al otro lado, menos 2Y menos 3Z y la Y y la Z que se comportarían como variables libres, como parámetros. Si os doy cuenta aquí, esta expresión, esta vectorial, es del plano, pues depende de dos parámetros y los cálculos aquí se convierten en bastante farragosos, bastante infernales. Por lo tanto, pues vamos a conseguir C, en vez de punto genérico del plano, punto genérico de esa recta. Esa recta intersección de este plano perpendicular al plano pi que contiene A y B y el propio plano pi. Y, pues vamos a crear ese plano pi 2. Entonces, el plano pi 2 tiene que contener, o tiene como vector director, el vector AB, el que une los puntos A y B, ya que contiene esos dos puntos. También el normal al plano es director de este segundo plano pi 2 y uno de los puntos, por ejemplo, el A. Vamos a traernos los datos esos, el normal 1, 2, 3, el A, 1, 0, 1 y el AB, el vector AB, pues B menos A, el B era 2, 1, 1. 1, menos 1, 0, 1, pues tendremos 2 menos 1, 1, 1, 0. Pues tenemos el plano pi 2, pues lo más sencillo, ya que vamos a tener que resolver un sistema, pues la forma vectorial, punto 1, 0, 1, vector, pues por ejemplo este de aquí, más lambda, más lambda, y el segundo vector director, pues más mu, más 2 mu, más 3 mu, lambda y mu en R. Y ahora eso tenemos que intersectarlo con el plano que nos dan, x más 2y más 3z menos 1, x más 2y más 3z menos 1. ¿Intersección entre estos dos planos? Pues nada, resolvemos el sistema, que simplemente sustituimos la forma vectorial en esta forma general para encontrar una relación entre lambda y mu. 1 más lambda más mu, sería sustituyendo en x, más 2 por i, pues más 2 lambda, más 2 por 2, 4 mu, más 3 por z, pues más 3, más 9 mu, menos 1. Eso tiene que ser igual a 0, vamos a simplificar, 1 menos 1 fuera, 3, lambda y 2 lambda, 3 lambda y 1, 5, 14 mu. Igual 0, igual 0 nos deja, pues vamos a despejar por ejemplo lambda, sería menos 3 menos 14 mu partido 3, menos 1 menos 14 tercios de mu. Esta lambda la sustituimos en la expresión del plano y entonces tendremos la intersección que es una recta. Por lo tanto, pi intersección pi 2, se nos quedan x, y y z. X, vamos a ver, lambda era menos 1 menos 14 tercios de mu. Lambda es menos 1 menos 14 tercios de mu, pues 1 menos 1 fuera, menos 14 tercios de mu, más mu, menos 14 tercios, más 1, pues menos 11 tercios. X, menos 11 mu partido 3, sustituimos ahora en i, lambda, pues menos 1, y aquí tendremos menos 14 tercios, más 2, pues 3 por 2, 6, menos 8 tercios. X, menos 8 mu partido 3, y nos falta z, que no depende de lambda, pues 1 más 3 mu, 1 más 3 mu. Y aquí tenemos la expresión para el punto c, un punto genérico de esta recta, menos 1 menos 8 mu partido 3, 1 más 3 mu. Fijaros que ahora depende de un solo parámetro, si lo hubiéramos cogido del plano, pues dependería de dos parámetros y serían más difíciles. Por lo tanto, ahora tenemos que hacer esta historia de aquí, el vector AC, el vector BC, el producto escalar con el normal y su módulo. Por lo tanto, AC y BC. AC, C menos A, el A era el 1, 0, 1 y el B el 2, 1, 1 y el normal el 1, 2, 3. C menos A, pues menos 11 mu tercios, menos 1, menos 1, menos 8 mu partido 3, la segunda componente es nula, pues nada, y 1 más 3 mu menos 1, pues 3 mu. Y el vector BC, pues C menos B, tenemos menos 11 mu tercios, menos 2, menos 1, menos 8 mu partido 3, menos 1, pues menos 2, menos 8 mu partido 3, y 1 más 3 mu menos 1, pues 3 mu. Vamos a calcular el módulo de cada uno de estos vectores, AC, pues raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, menos 11 mu partido 3, menos 1, cuadrado, menos 1, menos 8 mu tercios, cuadrado, más 3 mu, cuadrado, raíz. Desarrollamos los binomios, 11 mu, 11 mu, pues 121 mu cuadrado partido 9, más 1, más 2 por 11, 22 mu partido 3, más 1, más 8 por 8, 64, 64 mu cuadrado partido 9, más 2 por 8, 16 mu partido 3, más 2 por 8, 16, mu partido 3, 2 por 8, 16, partido 3, vale, y aquí 9 mu cuadrado. Esto, ¿esto a dónde nos lleva? Tenemos 121 y 64, 185, 185, 9 por 9, 81, 185 más 81, 266, será partido 9 mu cuadrado, más 22 y 16, pues serán 38 partido 3 mu, más 1 y 1, más 1 y 1, 2. Y ahora vamos a hacer el módulo del BC. Que era, el vector era muy parecido, pero estos dos sumandos eran un 2 en vez de un 1, por lo tanto, pues no tenemos que estar subiendo y lo vamos a poder sacar un poco de aquí, de esta raíz. Menos 11 mu partido 3, menos 2 cuadrado, más menos 2, menos 8 mu tercios cuadrado, más 3 mu cuadrado, raíz. Desarrollamos esos binomios otra vez, pues 121 partido 9 mu cuadrado, más 4, más 2 por 2, 4, por 11, 44 tercios de mu, más 4, más 64 partido 9 mu cuadrado, más 2 por 2, 4, por 8, 8 por 4, 32 tercios de mu, más 9 mu cuadrado. Vamos a ver, 121 y 64 y 81 es lo mismo que antes, 266 novenos mu cuadrado, 32 y 44, 4 y 3, 7, 76 tercios de mu, y 4 y 4, 8. Vamos a ver, esos son los denominadores. Ahora necesitamos AC por N, el producto escalar de AC por el vector normal. El vector normal lo teníamos por aquí, el 1, 2, 3 por este. Pues, la primera componente por 1, la segunda por 2, la tercera por 3. menos 11 mu tercios, menos 1, menos 11 mu tercios, menos 1. Y ahora, el 2 por la segunda componente, menos 2, menos 16 tercios. Y la tercera por 3, 3 por 3, 9 mu. BC por el normal. Hemos dicho que solo era esta que cambiaba por 2 en el vector BC, pues, la primera componente, pues, la primera componente era esto por menos 2. La segunda componente también era, esta era menos 1, menos 8, pues, menos 2, menos 2 por 2, menos 4, menos 16 tercios de mu, más 9 mu. Esto se puede simplificar y se debe simplificar. Menos 11, menos 16, menos 27 tercios, 9, pues, nada, fuera y se nos queda menos 3. Y aquí las mu son iguales, pues, 4 y 2, 6, menos 6. Entonces, fijaros, ahora lo que vamos a hacer aquí es, tenemos esto, tenemos todos los elementos de aquí calculados. Vamos a hacer el producto en cruz. El valor absoluto del producto escalar entre AC y N por el módulo del BC. BC, lo tenemos aquí, BC, todo esto, 266 novenos, mu cuadrado, más 76 tercios, mu, más 8. El módulo del BC por este de aquí, por menos 3, que en valor absoluto se queda más 3, ¿eh? Es un número, por lo tanto, aquí nada de eso de positivo y negativo. Y esto tiene que ser igual a 6 por el otro módulo, que era 266 novenos, 38 tercios y 2. Y aquí pasa algo raro, ¿qué está pasando por aquí? Esto no debiera ser un módulo, un módulo, un módulo, claro. Pasa que la raíz esta me la he comido aquí y me la he comido aquí. Y en toda esta historia, vale, 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 raíz, raíz, muy bien. Pues nada, seguimos, no pasa nada. Podemos dividir entre 3 los dos lados de la igualdad, se nos queda aquí un 2. Obviamente para quitar las raíces tenemos que elevar al cuadrado los dos lados de la igualdad, pues nada. 266 partido 9 mu cuadrado más 76 partido 3 mu más 8 igual, esto es un 2, ¿eh? Que hemos dividido entre 3, hemos dividido entre 3 y se nos quedó un 2 ahí. 4 por esta historia. 38 tercios mu más 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 4 de los mu al cuadrado menos 1 de aquí, pues son 3. 3 que multiplica, 9 que divide, pues 266 tercios mu cuadrado. 4 por 38 son 76 por 2, por lo tanto se nos quedará 76 tercios de mu. Y 4 por 2, 8 y 8 se nos va, eso es 0. Sacamos un mu factor común, 266 tercios mu más 76 tercios igual 0. Pues nada, mu cero y mu tendremos menos 76 partido 266. Y aquí necesitaría una calculadora, un segundillo. Venga, la tengo, 76 dividido 266 es 2 séptimos. Por lo tanto, tenemos dos soluciones. La primera solución para el C sería que el parámetro valga 0. Tenemos el C aquí, me lo voy a copiar, que va a ser más sencillo sustituir ahora. Entonces, pasamos por aquí, por aquí. Entonces, si el parámetro vale 0, pues 0, menos 1, 1. 0, menos 1, 1. Y para la segunda solución, pues 2 séptimos, menos 22 partido 21. Aquí tenemos 8 por 2, 16, menos 16 partido 21. Aquí esto es un menos, ¿eh? Mucho cuidado, que la estamos liando. Menos por menos, más 22 partido 21. Y voy a escribir esto bien, que vaya letra 22 partido 21. Ahora, menos por menos más, 16 partido 21. Menos 21 más 16, menos 5 partido 21. Y menos 6 partido 7, 1 menos 6 partido 7, 1 partido 7. Tenemos dos soluciones y os preguntaréis, ¿por qué tenemos dos soluciones? Pues, seguramente, porque en alguno de estos dos puntos está, alguno de estos dos puntos está alineado con el A y el B. Imaginaros esta situación en el espacio. A, B y una recta. Pues, uno de los puntos será este de aquí y otro de los puntos será este de aquí. C1, C2. No sabemos cuál es cuál. Entonces, si realmente estamos interesados en que nuestro punto sea este de aquí, bueno, yo he puesto C1, pero realmente no sabemos cuál es cuál. Pues tenemos que ver cuál de estas dos soluciones está alineada con estos dos puntos. Y eso es simplemente, yo creo que hemos calculado antes el vector A, B, ¿verdad? Como un vector director del plano perpendicular al plano que nos daban. El vector A, B era el 1, 1, 0. Por lo tanto, el 1, 1, 0 es la dirección entre A, B. Y, por ejemplo, el AC tiene que ser proporcional a S. El AC, pero ¿quién vamos a coger? El A, vamos a empezar por el C1. C1 menos A, 0, menos 1, 1, menos 1, 0, 1. Que son 0 menos 1, menos 1, menos 1 y 1 menos 1, 0. Pues lo tenemos. El C1 es este de aquí y el C2 sería nuestra solución. Digamos, suponiendo que no pasa primero por B y luego rebota y vuelve a B, sino que primero rebota en el plano y después va a B. Entonces, la solución sería la solución C2. Dicho esto, hay una segunda forma de plantear el problema. Más sencilla que esta que he propuesto yo aquí. Fijaros que si aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto B, nosotros hemos dicho que el punto en el que rebota determina dos vectores, el AC y el BC, que forman el mismo ángulo con la normal, que es lo que llamamos alfa y alfa. Claro, aquí tenemos un 90 menos alfa, que es el ángulo que forma el AC con el plano, vamos a llamarlo beta, y el mismo ángulo tendrá que formar el BC con el plano pi. Claro, ese ángulo beta por el lado contrario es el que formaría el plano con el simétrico de B con respecto a B'. Y este punto C quedará entonces como ese punto intersección entre la recta que pasa por A y B' y el plano pi. Y esto es más sencillo porque calcular el B' va a ser la intersección entre una recta R que pasa por B y es normal al plano y el propio plano, esa recta es sencillísima, X y Z pasa por el punto B, 2, 1, 1 y perpendicular al plano, pues tiene dirección directora el 1, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 3, lambda, 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 lambda perteneciente a R. La intersección entre esa recta y el plano pi también es muy sencillo porque es sustituir esas coordenadas en el plano y el plano si os acordáis era X más 2Y más 3Z menos 1 igual 0. Calculamos la intersección, pues 2 más lambda, más 2 por I, pues más 2 más 4 lambda, más 3 por Z, pues más 3 más 9 es lambda, menos 1 igual 0. Aquí tenemos 9, 10, 14 lambda y 2, 4 y 3, 7 menos 1, 6, menos más 6 igual 0. Eso nos deja un lambda, si dividimos entre 2 tenemos 3 y aquí un 7, pues 3 séptimos negativo, menos 3 séptimos. Este lambda lo sustituimos aquí para encontrar este B', este B', el simétrico, B', va a ser 2 menos 3 séptimos, pues 7 por 2, 14, menos 3, 11 séptimos. ¿Qué sabemos? Esto no es el B', esto es la proyección de B, esto es la proyección de B sobre el plano, mucho cuidado, mucho cuidado que la estamos liando aquí otra vez. Esto es la proyección de B sobre el plano pi, es decir, este punto de aquí, que es el punto intermedio entre B y su simétrico. La proyección es el punto medio entre B y su simétrico, por lo tanto el simétrico ahora sí que es lo que queremos, pues el 2 pasa multiplicando, el B pasa restando, 2BB menos B, pues 2 por esto de aquí y le restamos el B, son 22 séptimos, 2 séptimos menos 4 séptimos, eso es el 2 por la proyección, menos el B, 2, 1, 1, que se nos queda, pues 22 séptimos menos 2, pues son 8 séptimos, 2 séptimos menos 1, menos 5 séptimos, menos 4 séptimos menos 1, menos 11 séptimos. Este es el simétrico de B con respecto al plano, pues nada, ahora fijaros que es sencilla la recta que pasa por A y por B', pues A, B', sería B' menos A, esto menos el 1, 0, 1, 1 séptimo, 8 séptimos menos 1, 1 séptimo, menos 5 séptimos menos 5 séptimos y menos 1, menos 11 séptimos menos 1, menos 18 séptimos. La recta que pasa, vamos a llamarla S por A y por B', sería X y Z, pues pasa por A, pasa por el punto 1, 0, 1 y tiene esta dirección, más, hemos usado holanda, pues vamos a usar mu, mu séptimos menos 5 mu séptimos menos 18 mu séptimos, con mu perteneciente a R. Y estamos terminando, necesitamos la intersección entre esta recta y el plano pi, X más 2Y más 3Z menos 1 igual 0, sustituimos, 1 más mu séptimos más 2 por menos 5, pues menos 10, menos 10 mu partido 7 y 3 por 1, 3, 3 por menos 18, menos 54 mu partido 7, menos 1, igual 0, 3, 1 menos 1 se va, 1 menos 10, menos 9, menos 54, menos 63, menos 63 partido 7, 7 por 9 es 63, menos 9, mu igual 0, mu igual 0, mu igual 3 partido 9, 1 partido 3. Positivo, ¿eh? Positivo. Pues ya está, el 1 tercio lo sustituimos aquí y tenemos el C. C va a ser 1 más 1 partido 3 partido 7, 1 más 1 partido 21, pues 22 partido 21. Aquí tenemos menos 5 y 3 por 7 son 21, menos 5 partido 21. Y en el último tendremos 1 menos 18 partido 21, pues serían 21 menos 18, 3, 3 partido 21. 3 partido 21, que son 1 partido 7, ¿no? 1 partido 7 y comprobamos que es efectivamente la misma solución que hemos conseguido por el método anterior, 22 menos 5 y un séptimo. Por lo tanto, todo perfecto, los dos procesos dan obviamente el mismo resultado. Por mi parte ya está, si vosotros habéis encontrado algún proceso alternativo para encontrar la solución, pues soy bienvenido a proponerlo en los comentarios, discutimos lo que consideréis, si tenemos que matizar algo, si algo no ha quedado suficientemente claro. Por mi parte, hemos terminado, gracias por atender y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!